Una actitud de consideración con los pacientes de la tercera edad y una flexibilización en el otorgamiento de las horas médicas es lo que pidió Oscar Caimapo, adulto mayor que requiere atención especializada y rápida pero que recién en mayo o junio podrá recibirla. El vecino hizo público su pesar por esta situación agregando que los argumentos que le dieron no se condicen con lo que pudo apreciar en sus constantes visitas al hospital regional Coyhaique para que consideren su situación. Preciso que me revise el doctor porque se me volvió otra vez la enfermedad aquí en el pecho, entonces él me había hecho un raspaje y ahora el doctor le dicen los que trabajan ahí en Rome que no me va a atender hasta mayo o junio, entonces no puede ser tanto porque yo no puedo comer, me atoro con la comida. Por eso, no me tomo pura agua nomás, una galletita, la remojo ahí y me como para pasar el día y me dializo igual. Y resulta que los médicos están ahí, dicen que no están pero si están yo los veo. Entonces no tienen tanta gente que tiene va a irse médico porque son bien pocos los que están embromados. El paciente hizo un llamado a las autoridades hospitalarias a ser más flexibles con las personas mayores y a entender que la salud es más frágil después de determinada edad, por lo que el trato a las personas mayores debe considerar esa variable. Gracias. 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 Gracias.